Oye Camila, tú te pasas, mira ese cabello como está todo enredado por andar jugando por ahí, oye Tú no tienes consideración, si yo soy la que te pegue Oye mía, tú que me ves, ahorita te voy a bañar, ahorita te voy a bañar Oye, qué bestia, mira ese cabello todo enredado Ya mi bebé no llore, no llore, a ver, toma la tetita, toma la tetita Ay, otra vez me toca lavar esta ropa, ya tengo lavadora, pero ahorita no hay luz Y cuando hay luz no hay agua, ay, otra vez al río Luna, lunera, cascabelera Ay Daniela, ¿qué estás haciendo? Jugando con mi muñequita, tía Ay Daniela, tú y tus cosas, vamos que me ayudes a lavar en el río Pero tía, no ve que yo estoy jugando Daniela, aquí está tu ropa, así que muévete, muévete A ver, a ver, me dejas esas muñecas, no me vas a llevar, muévete rápido Pero tía Pero nada, muévete rápido Apúrate Daniela, apúrate que yo ya me sigo yendo Ay, donde que no vengas, vas a ver, muévete rápido Ay, llora, ¿qué hago con ustedes? A usted no les puedo dejar solitas ¿Con quién les dejo? ¿Con quién les dejo? ¿Con quién les dejo, ahora que hago? ¿Con quién? Ay, ya mi bebé, no llores, no llores, sí le voy a llevar Ya vámonos, vámonos mi amorcito, vámonos, vámonos Ay, este río sí que está bien sucio Con estas lluvias que están, ¿qué no se va a ensuciar este río? Ay, ¿ahora cómo voy a lavar la ropa? Ojalá que por arriba esté un riachuelito Uy, esta Daniela, nada que viene Ay, yo no sé, si no viene, yo no le voy a lavar su ropa Ahí le voy a dejar Yo sí dije, el río está todito sucio Y ahora, ¿dónde la...? Vea, ya hay como una cascadita Y el agua está bien limpia Eso voy a hacer, eso voy a hacer, voy a cruzar Miren, mis amores, cómo está el río Está un poco sucio, pero no importa Y ya les toca darse un buen baño Ya, vamos, vamos Ahora sí, a lavar la ropita Esta agua está bien limpia Hasta que por fin se digne en venir la Daniela Listo, muchachos Agárrense duro, mis amores Agárrense duro, que ya casi llegamos Oye, Daniela, ni tú te trajiste a las muñecas Yo no sé para qué le traes Ese tío, ellas querían venir conmigo Oye, tú eres del colmo, ya ponte a lavar tu ropa, muévete No, tía, yo vine a bañarles a mis muñecas Porque ellas tienen calor ya Cuántos días que no se bañan Haz lo que quieras, haz lo que quieras Ay, vete Uy, aquí está bien bonito para pegarles un buen baño, mis amores A ver, bañense, mi amorcito, bañense No llores, no llores, tanto tiempo que nos ha bañado Bañense, bañense Oye, Daniela, tú estás que bañas y bañas a sus muñecos ¿Y a qué horas te vas a bañar tú? Ah, yo no me voy a bañar, tía Esta agua está bien fría Ah, aquí te bañas porque te bañas Vas a ver Si, no llores, tanto tiempo que nos ha bañado Ha, 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 ha Ha, 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 ha